Guarde usted ese documento. No queremos saber nada de él. Bajo la sombra de unos mangos en Baraguá, en la actual provincia de Santiago de Cuba, la intransigencia se imponía con la seguridad de un titán que defendía la idea de libertad soberana. Aquel diálogo siempre llamó mi atención como uno de los hechos más notables de la guerra por la independencia cubana. No se puede mendingar lo que se merece por derecho propio. Una libertad sin independencia constituía y respetara los cientos de vidas que ya se habían entregado desde el grito de la de Majagua. Se demostró a través de la gran personalidad de Antonio Maceo el carácter que distinguía a los cubanos en los tiempos de lucha para despojarnos del yugo español. Esa actitud ha formado parte del ADN de los santillanos de generación en generación con el decursar de la historia nacional. Arsenio Martínez Campo, estratega militar de la metrópolis ibérica junto a toda su camarilla, no le quedó otra alternativa que guardar aquel documento sin objeción. Frente al sometimiento, la injerencia y la actual política imperialista del gobierno norteamericano hacia nuestro país, mantendremos la postura del general Mambí en la histórica protesta de Baraguá que aconteció un 15 de marzo de 1878. No, no nos entendemos. Entendemos de amor, de respeto mutuo y de libertad plena. Fernando Valles III, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias!